Escucho tu corazón En el municipio del Rama se realizó la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación donde presentaron sus innovadores productos que pretenden posicionarse en el mercado y competir con calidad, eficiencia y confianza. Muchas personas asistimos a esta feria y tenemos diferentes conocimientos, compartimos estos conocimientos y nos damos cuenta de los diferentes proyectos que pueden ayudarnos para la promoción de nuevas actividades de progreso en nuestro municipio. Lo que queremos es que la población, los productores, como sí, sepan que es de suma importancia incorporar materia orgánica también al suelo. Excelente, porque muchas personas igual nos damos cuenta y me encanta, el trabajo del gobierno está excelente, realmente esto en parte nos hace relacionarnos, como conocernos, ver cuántas necesidades, porque yo manejo mi tema, ¿verdad? Pero me doy cuenta de que hay otras tecnologías que hay que implementar. La feria tiene una gran importancia porque hace que la mayor parte de los jóvenes se integren a participar en los estudios científicos que nuestro país está promoviendo. Esta feria para este municipio es muy importante porque las universidades, centros tecnológicos y estudiantes de diferentes centros educativos dan a conocer sus productos, esperando poco a poco competir con el mercado, gracias al apoyo que brinda este buen gobierno sandinista. Bayron Arrieta, Multinoticias, El Rama.